En Coquimbo el equipo local recibió Osorno 11 minutos de juego, el centro Disputa de la pelota por parte de los dos equipos Viene el rechazo Y Ramos, con ese tirazo que fue desviado por un defensor de Osorno Abre el marcador en favor de Coquimbo Valle, arquero de Osorno, no pudo hacer absolutamente nada Ya en la segunda fracción, Coquimbo al ataque Corró Aparentemente Holguín estaba en posición de adelanto, no es sancionado Y en el minuto 56, vence a Valle y logra el 2 a 0 En favor de Coquimbo, la reiteración de la segunda conquista En el minuto 67, González, que había reemplazado a Mondaca Entra en contacto con la pelota Es derribado Segundo Toledo, sanciona la falta El tiro libre lo ejecuta el mismo Pedro González Y es el 3 a 0 para Coquimbo Ahí, la reiteración Y los festejos Y en el minuto 71 El cabezazo hacia atrás Holguín, que hace pegar la pelota involuntariamente en un defensor de Osorno Sorprende a Valle y es el 4 a 0 definitivo con que Coquimbo venció a Osorno Gracias por ver el video Gracias por ver el video